... Esto ya no tiene arreglo, lamentablemente hemos quedado en el camino, es una ilusión muy grande que teníamos, pero bueno, hay que ser realistas y ahora cambiar el chip, más allá de que tenemos que vivir la realidad y esto continúa. Bueno, creo que el esfuerzo, el sacrificio, el orgullo de ponerse esta camiseta de los jugadores merecían por lo menos la paridad y ir a una definición por penales. Pero bueno, esto es fútbol, sinceramente tenemos un plantel que ha jugado con mucha dignidad y va a continuar así, con mucho profesionalismo, sintiendo realmente la causa, el responsable de esto soy yo. No me gusta echarle culpa a nadie, ni públicamente estar manifestando qué futbolista tuvo rendimiento y quién no, eso no, eso no lo hago nunca. Estamos pensando en el sábado, mañana nuevamente nos reencontramos en el estadio y de ahí ya viajamos para afrontar el tercer partido por la liga local.